Queridos hermanos y amigos, estamos en este sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra conversión cuaresmal va siendo interior, seria, sincera, o tendremos la misma experiencia de tantos años en que también nos decidimos a volver a los caminos de Dios, y luego fuimos débiles y volvimos a nuestros propios caminos. ¿Se podrá quejar Dios de nuestros buenos propósitos diciendo que son como una nube pasajera? Pensemos en esto, a organizar entonces nuestra vida según las actitudes interiores, la misericordia hacia los demás, que según los actos exteriores. Entonces sí que la cuaresma será una aurora de luz y una primavera de vida nueva. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos nosotros retratados? ¿El que está orgulloso de sí mismo o en el pecador, que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo en el fondo no deja actuar a Dios en su vida, porque actúa a Él. ¿Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás? Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás, y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior, por ejemplo, la misericordia, el amor a los demás. ¿Cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios en estos días de la cuaresma? Pensemos en esto, mis queridos hermanos, y hagamos un firme propósito entonces de que nuestra vida de la cuaresma, que puede estar el ayuno, la oración, la limosna, pero fundamentalmente la misericordia y el amor a los demás. Pensemos en esto, y que la palabra del Señor, que siempre nos ilumina, nos fortalece, nos guía, nos ayude entonces a responderle bien al Señor. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.